22, 281, 21, aquí está, aquí está la regla, 281, 21, vámonos a verla aquí en la parte superior, 281, aquí está, bien, vemos que se está reformando el párrafo primero, y aquí tenemos el párrafo como queda modificado, vamos a darle una leída y vamos a hacer esta vista comparativa, ¿no? Las personas físicas que tributan en el capítulo 2, vean ahí que nada más, ahí están haciendo un canje, ¿no? Capítulo 2, secciones 1 y 3, estamos hablando nuevamente de actividad empresarial y profesional y agregan capítulo arrendamiento de título cuarto de renta, ¿qué están agregando aquí? Y están agregando la sección tercera, plataformas digitales, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 4 millones de pesos, o que inicien actividades y que estimen que sus ingresos no excederán de la cantidad señalada, quedarán relevados de cumplir con las siguientes obligaciones. Y ahí lo tenemos, ¿no? Enviar contabilidad e ingresar de forma mensual su información, ¿no? Y presentar las diotes, ¿ok? Entonces, realmente lo que están agregando es lo de plataformas digitales. Entonces, vinculando con la que veíamos anteriormente, allá decías tú, a ver, es que esto parece incongruente, ¿no? Por un lado me dicen que tengo que llevar contabilidad, pero no envío contabilidad, ¿no? Que ya saben mi opinión del tema de enviar contabilidad. Y el detalle de la diote, que también lo comentamos ahorita, ¿no lo escucho? ¿Flor? A ver, hago una pausa para ver si Flor me logra explicar. ¿No escuchas, Flor? A ver, por favor. Atención personalizada, Flor. Saludos, Flor. Hasta Quintana Roo. A ver si ya nos escucha de manera correcta. ¿Vale? Sí, todo bien, todo bien. Nada más era Flor, nada más era Flor. Yo sé que nada más era Flor. Pero dije, bueno, vamos a ver si Flor ya nos escucha. Ahorita la leo. Bien, entonces, pues bueno, ya precisamente en la semana pasada hablábamos nuevamente del tema de la diote, ¿no? Que caemos en esta facilidad de que no rebasamos los 4 millones y en la opinión de cumplimiento nos sale que no hemos enviado la diote. Algunos, en mi caso, yo he dicho, señores, les recomiendo que mejor sigan presentando la diote, porque si no, aclaraciones, aclaraciones, cada mes, cada mes. Aunque algunos compañeros ya dijeron, no, yo ya hice una aclaración y a partir de esa aclaración ya no presento la diote y ya no me aparece en la opinión de cumplimiento. Ok, pues adelante. Yo creo que podría ser interesante cumplir con la diote, pero por un lado mandar una aclaración diciéndoles que, pues, me apego a la regla y que, por lo tanto, pues, no tiene que salirme negativa la opinión de cumplimiento, ¿no? Ok, Fernando, perfecto. Seguramente ya hicieron algún ajuste en sus sistemas. Qué bueno. Entonces, ¿pero presentaste aclaración o no? Ya no fue necesario presentar aclaración. Ahí coméntanos, por favor, porque sí. Ok, ya no presentaste aclaración. Ok, qué bueno, pero ya viste ahorita en el grupo de WhatsApp la semana pasada, alguien no presentó la diote apegándose a esto y pum, ya le llegó que tiene la diote no cumplimiento. Entonces, ahí como que sí genera mucha, mucha incertidumbre esta cuestión. Vámonos con la siguiente regla en esta tercera modificación a la resolución miscelánea. Es la 2825. Ok, vámonos con la 2825. 2825. Vámonos para allá. 2825. Ok, aquí está. Regla 2825. Requisitos para que los proveedores de certificación de recepción de cuentos digitales renueven la vigencia de autorización. Ok, 2825. Esta regla 2825. Ok, es modificada totalmente. Bien, vámonos para verla rápidamente, refrescar un poquito la memoria con este tema 2825. Ok, aquí está. Esta sería la regla original y esta sería la regla modificada como tal. Ok, en el mes de agosto del último año que tenga vigencia la autorización de confianza con la regla 2822 o la ampliación 2821, los proveedores de certificación de recepción de cuentos digitales podrán solicitar la renovación de la autorización para dos ejercicios fiscales. Más, siempre que cumplan con la ficha 177 diagonal código solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación de recepción de cuentos digitales. Ok, no hay cambio en ese caso, ¿no? Dice, en caso de no cumplir con los requisitos señalados en la ficha de trámite que se refiere al párrafo anterior, la autoridad lo requerirá para que en un plazo de días contados a partir del siguiente al que envió el requerimiento, subsane las omisiones detectadas a través del portal del SAT. O sea, de no cumplirse con el requerimiento en tiempo y forma, la solicitud de renovación de autorización se tendrá por no presentar. Y, por ende, la autorización se tendrá que no será renovada, ¿no? Ok, ahí vemos que sigue exactamente igual. Y, dénse cuenta que nuevamente un cambio muy similar a lo que estábamos viendo de los PACs, pero ahora de los de recepción de documentos digitales, que recuerden que esa figura, en mi opinión, casi casi está muerta. Esta figura de la recepción de documentos digitales, la autoridad no le ha dado el auge que en su momento pensamos que iba a darse. Entonces, aquí nos ponen que cuando no renueven o incumplan con el requerimiento del párrafo anterior, vencerá su autorización al término del periodo por el cual fue otorgada, ¿no? Entonces, prácticamente nos dice alguna redacción muy similar. Después, lo que está pasando es una reestructuración como tal. Dice por acá, contarán con un periodo de transición de 90 días. Esa parte no nos la dice acá, sino que va y ahora dice de la siguiente manera, ¿no? Cuando no hayan renovado, deberá cumplir con lo siguiente, ¿no? Primero, en el último trimestre, el que debe haber presentado el aviso de renovación, deberá cumplir con lo siguiente, ¿no? Igual, avisar y todo ello, ¿no? Avisar, enviar un correo electrónico, enviar un correo electrónico, remitir durante el mes siguiente a aquel en que haya dejado de contar con la utilización, con todo lo que haya tenido de sus clientes, ¿ok? Conservar la documentación, abstenerse de contratar o ofrecer servicios como tal, ¿no? Y vean aquí, a partir del siguiente en que deje de contar con la utilización, ya no podrán como tal certificar ello, ¿no? E iniciar en un periodo de 60 días. Ahí, ahí me llama la atención, ojo con esto, ¿eh? Es certificación de recepción de documentos digitales. Y aquí yo creo que aplicaron la, aplicaron la fácil, ¿no? Aplicaron la fácil y como que copiaron y pegaron. Porque no, esto no es certificación de CFDI. Es de recepción de documentos digitales. Como que ahí algo se les barrió, ¿no? Como que algo ahí se les barrió. Porque ya no podrán prestar el servicio de certificación de recepción de documentos digitales. Y aquí como que se les barrió. Seguramente saldrá alguna corrección a este detalle, ¿no? Porque no estamos hablando de certificaciones de CFDI, sino de certificación de recepción de documentos digitales. Acuérdense que eso de la recepción de documentos digitales es esa cuestión de, por ejemplo, el envío de la contada electrónica en XML, el envío de las diodes a través de XML. Que, por cierto, no sé, levante la mano, ¿quién de ustedes está enviando diodes por medio de XML? No sé, a ver, ¿quién me ilumina por ahí? Dice por aquí, ok, no, es el último comentario de Fernando. Ok, pensé que era otro comentario nuevo por ahí. Bien, ¿qué más, qué más, qué otro punto más se está cambiando en estas reglas misceláneas? Vámonos a la siguiente. 2, 8, 2, 9. Ok, amonestaciones. Dense cuenta, vuelvo al punto. Hace rato hablábamos de PACS, ahora hablamos de recepción de documentos digitales. Y también están modificando todo su proceso, todo su esquema, también de esto. Algo muy similar a lo que vimos en el tema de los PACS. Regla 2, 8, 2, 9. Vámonos a la 2, 8, 2, 9. Aquí está, 2, 8, 2, 9. Ok, ahí tenemos la regla original. Vamos a buscarla aquí para hacer el comparativo. Que, por cierto, ya me confirmaron, tengo cita para que me dejen pelón a las 2 y media de la tarde. Ya aquí, ya me llegó aquí mi acuse de que me esperan para ponerme pelón. ¿Cómo quieren, arrape, pelón a poco de una vez? O me hago unos cairelitos. Y también aquí en la barba. Ok, 2, 8, 2, 9. Vámonos, 2, 8, 2, 9. Aquí está. La regla es modificar en la tercera modificación. Vamos a hacer rápidamente el comparativo. Para los efectos del 31, décimo, quinto y sexto párrafos del código, se aplicará una amonestación al proveedor de certificación de recepción de documentos digitales que actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Entonces, vemos aquí, cuando el proveedor no cumple en tiempo y forma, con los avisos de la ficha 178 y la 193. Ok, 2. Cuando el proveedor autorizado, ok, 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 ahí ya cambió. Ahí ya cambió. Esa fracción parece ser que nos la están eliminando. Nos la están eliminando y vean cuál es la de la garantía. ¿Por qué? Porque este tema también tuvo cambios en esta modificación a la resolución miscelánea. Te va a arder la mejilla. A rápida. ¿Por qué me va a arder la mejilla, Héctor? No, para nada. Imagínate, por más de 20 años, pues siempre me he rasurado al ras. Solo me dejaba la barba dos, tres días y me volvía a rasurar. Y no, ya súper acostumbrado. Yo compro de la más seis, de la que tienes seis hojas para rasurarte. ¿No? Y me deja, me deja el cachete terzo, como, como cutis de bebé. Ok, ok. Ok. Bien, seguimos avanzando. Ok, ok. Sí, sí, sí. No, ya de rasurar, ya estoy más que acostumbrado. Ok. Entonces, ese párrafo, bueno, esa fracción es eliminada, ¿no? Sí, cuando la administración, al seguir el procedimiento señalado en la regla de 182, haya determinado que el incumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de tecnologías de información, confidencialidad, integridad, disponibilidad y seguridad de la información, no afecta a los emisores de documentos o bien incumple con los requisitos que no afecten la operación. Ok. Esa queda igual. Cuando se presenta en la administración, detecte que no presentó el dictamen fiscal o que se haya presentado de forma extemporánea. Cuando la administración derivada de verificación que realiza en términos de la regla 2.8 determina reincidencia de algún incumplimiento que no afecte a los emisores ni la operación. Ok. Cuando el proveedor no ofrezca la certificación de recepción de un documento digital en los plazos máximos que señala el anexo 21 y el anexo 24. El anexo 21 es el estándar general de recepción y el anexo 24 es el de contabilidad electrónica. O sea, cuando la administración detecte que el proveedor de certificación de recepción de documentos no permita la verificación de la operación por parte de usuarios simulados. Cuando la administración detecte que el proveedor de certificación de recepción de documentos digitales haya actualizado alguno de los supuestos en las fracciones anteriores, con excepción de los contenidos en las fracciones 3 y 5. Ok. Ahí está variando, ¿no? Ahí ven que sí está variando. Esas fracciones 3 y 4, ¿no? Que también aquí, pues, no nos dice, ¿no? Fracciones 3 y 4 en donde se ha realizado la certificación de recepción en la regla 2828. Ok. Ahí como que confunde un poco la redacción. No sé si se refiera a las fracciones 3 y 4 de la regla 2828. Pues, pareciera que sí. Ok. Informar en un plazo de 10 días presente aclaración entre el cual podrá, en su caso, desvirtuar la existencia de dichos incluidos o manifestar lo que se lo hecho convenga. Ok. Ahí sí hubo un pequeño ajuste en esta parte final de la regla. Ok. Bien. Siguiente. ¿Qué otra regla está ajustándose en esta tercera modificación? La 28210. Ok. 28210. Ah, ok. Es que ahí son 3 que vienen en continuo, que se están modificando en esta tercera modificación a la resolución miscelánea. A ver, 28210. Ok. 28210. 2829. Ok. 28210. Esa es la que sigue. Esa es la original. No, esa es la original, la que compramos. La original. Y aquí abajo vemos la modificada. Ok. Aquí está la modificada. ¿Vamos bien? Ok. Sí, vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo perfecto? Bien. Por cierto, en la posada virtual que tuvimos el sábado por parte de actualizandome.com hubo interesantes obsequios, ¿eh? Estuvo muy padre las mecánicas. Ahí hubo unos descuentos para diplomados a los que ganaron. Que estuvo interesante cómo ganaron y cómo después se repartió eso. Estuvo padre. Ahí les recomiendo que echen una vista a la posada. Ya debe estar por subirse ahí a CTI. Sí, 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 estuvo padre, estuvo padre eso. También lo de caras y gestos, sí, eso estuvo buenísimo, ¿eh? Y esas palabras que se fumó José también estuvo de lujo, ¿eh? Adivinad esas palabras, estuvo sabroso, ¿eh? Pero bueno. Ok. ¿Causas de revocación de la autorización para operar como proveedor de certificación? ¿Causas de revocación de la autorización para operar como proveedor de certificación?